Luna, dile que le espero Luna, luna amiga Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que espero Por la nochecita junto al río la espero Robaré de su fulgor y de día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Robaré de su fulgor y de día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Luna, luna amiga Dile que la quiero, que no vivo sin su amor Luna, dile que espero Por la nochecita junto al río la espero Robaré de su fulgor y de día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Robaré de su fulgor y de día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Robaré de su fulgor y de día su calor Para pedirle perdón Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor